C.R.E. 4 Vamos, muevelo Delgadita y con hábitos de droga Me gusta como mueves, que estés a la moda Yo pongo la hierba y ella pone el Amazonas Mami, nadie te va a tocar, ni en broma Ando tranquilito porque tengo la corona Tragando mucho humo pero estamos en forma Solo disfruto si me salto las normas Porque hay varias salidas en esa rotonda El dinero no habla español, por eso tengo un plan Escapar y ganar el millón Te voy a poner un piso en el centro de Nueva York Con dos chachas y una loca decorándote el salón Soy muy complicado para ti Y tú eres muy simple para mí Vamos nena, sal de aquí Ando vacilando con el bañador de Tommy Con planes en la mente pero I need money Estilo hawaiano como en Vice City Dándole una vuelta en el manillar de la bici Mirando escaparates pensando esas serán pa' mí Porque todo llega primo, take it easy No soy un rapero porque no tengo pistola Yo parezco un hippie so high a todas horas Tengo pensamientos que mi mente no controla No sé si será el estrés o será la droga Uh, yes Ah, yes Cera A Skinny Flago Ando don't stop What? 93, boy Uh, yeah Ando won't stop Ando won't stop Uh-huh Ando don't stop Ando don't stop Ando don't stop Ando won't stop Ando won't stop Gracias por ver el video